Con tu grupo, como Jimmy, Estrella, y un señor Le voy graffiti, todos sus traviesos Juanita, la Colombia Santa Cruz Nena, el Crazy Azaflapa Guerrero Y todos los Para el niño de mi corazón Gozo Para José Luis Necesito que me escuches Que te quieren que te aman Tu niña bomboncita Azachepe Tlá Porque te amo Que eres tú toda mi vida Arriba mi fracaso TBS Arriba mi rosario Brato y negro porque siempre Vamos para arriba Solo a traviesos Hola website Oigo sonido Superboy Gallito Vaquero Matar o morir Todos los famosos Trototromiosos Hoy quiero ver Quiero que esto sea Website Acaban de llegar Hoy en su barrio Van a representar Pensas que se hace Lázaro Pataza Venga para Chuchu Padrino Quiero escapar Hoy quiero faltar Esa gran promesa Que le hice a tus papas Quiero que nuestro amor Sea Como el mar La teca al principio Pero es nunca al final La teca para mi niña hermosa Y sé Pero dice el tenga Amor amor Y esto es Con las traviesomanías Publicidades la chiquis La que representa Los padrines de la cumbia En Upstate Pasor los traviesos Con las ciento seis Estas noches acabamos de mirar Publicidades preciosas Tazpe, Chicago, Cicatriz, Vaquero, El Cobra, Vinos, Chano. Necesito que me... Es la chachita consentida. Necesito que... Sonido Superboy. Que eres... Mejado el comparable Pitufo. Dezauco Tequila. Nadalón. Traviesote es ese. Oh, no. Oh, que te extraño. Que te adoro. Algo nuevo, algo diferente. Llegaron los rollos de reyes. Dezauco Tequila a la bella. Somos y seremos. Traviesotes en la 106. Hoy nos dicen. Hoy con sonido Superboy. Venga pa' tu saijado. El famoso Pitufo Conca. Lágrimas, Kilo Smiley. Chorito Pua. Paco Jimmy, Chester Crazy. Raco Yogi. El Chino Pihui. Todos los traviesos. Todas las 106. Dezauco Escarralitas. Todas las traviesotas. Cuka Heidi Lagrimita. Y la famosa Kitty. Este gran cariño que me estaba sin parar. Llegaron. Todos los atitos traviesos. Acabamos de llegar. Venga, Parraguito Lágrima. El Sky. Con a Pichón Chicano. Terry Chaco Cobra. Chicas Racing Raider. Las de los patrinos de la cubia. De frío hasta el invierno. Con frío hasta sonedad. Como Jimmy Estrella. Ajá, hasta ahí lo más estuvo. Algo de la hermosa bachata. Hoy quiero cambiar. Seguimos adelante. La sensación del momento. Sonido Superboys. De Marcos Martín. Fumo Mota. Ya. Soy travieso. Hola 106. Vida loca. San Peter. Boxer. Bueno, último temita. Y viene Sonido de la raza. Último tema. Y viene Sonido de la raza. Vamos a bailar este tema. Se lo quiero dedicar a mi compadre. El Club Mix. La Güerita Mix. Y el Güero Mix. Vamos a bailar este tema.